Bueno, los colombianos se preguntan que por qué está tan cara la comida. Venga, les explico. Estamos en un cultivo de papa que estamos asesorando como agrónomos. Y les cuento, uno de los productos más costosos para la producción de papa es el fertilizante. Hoy un bulto de fertilizante está en casi 200 mil pesos. Hace año y medio valía 85 mil pesos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué resulta y pasa que aquí se están importando todos esos productos de fertilización y estamos pagando a precio de dólar? ¿Por qué? Porque la industria colombiana de fertilizantes la acabaron para entregarse a las multinacionales. También, ¿por qué está tan cara la producción? Por el transporte. Le subieron a la gasolina, a la CPM y no pasó nada. Le subieron a los peajes hace 15 días. No pasó nada. Antes se están instalando más peajes. Peajes que uno ve y se hasta bonitos son. Ojalá se fueran para construir hospitales, escuelas. Estas son unas de las tantas razones. Aquí quieren acabar con el agro. Quieren acabar con los campesinos. Aquí lo que quieren es favorecer a unas multinacionales, a los extranjeros. No se les haga raro que estos cultivos de papa dejen de existir. Y traigan más de Europa, de Estados Unidos. ¿Cómo está pasando? Entren a almacenes de cadena. Allá se encuentran mucha papa extranjera. Bueno, en definitiva, el agro en Colombia ha sido pésimamente mal manejado. Aquí no piensan en los campesinos. Y bueno, ahorita se vienen unas elecciones a la presidencia. Votemos por personas que hayan trabajado en el agro, que tengan resultados en el campo. Vienen elecciones a la Cámara, al Senado. Renovemos ese Congreso de la República. Que haya personas que piensen en el campo. Este es el verdadero tesoro. Esta es la verdadera riqueza. Creamos en lo nuestro, en lo de Colombia. Colombiano cobra colombiano.